¡Aquela! Nunca pensé que diría esto Las perrillas de Adon Episodio 18 Descansa en paz, Áquela Parece que este es el fin, Áquela Nos vemos Oye, Adon Yo he pasado muchos años Desde que se fue a Áquela Sí Vamos a buscar a Áquela O simplemente nos quedamos aquí Sí ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Ayúdame! ¡No puedo respirar! ¡Aaron! ¡Aaron! ¡Ayúdame! No puedo respirar Perdóname lo de Áquela, Aaron Sí, está bien Aaron, perdón por usar mis poderes Sí, lo siento mucho, Ramírez También lo siento por el accidente, Aaron Yo no siento nada ¡Cállate, Steven! ¡Cállate, Steven! Lo siento Hola, soy el lupar Adiós, Aaron Me voy a mudar ¿En qué lugar te vas a ir, gatito? A Francia Ah, y por cierto Mi nombre es Gatis Adiós, Aaron Que te vaya bien con tus amigos Yo también quiero ir contigo Yo también Se acabó todo, Aaron Fue mi culpa Solo nos tienes a nosotros ¿Qué vas a hacer ahora? Solo hay alguien que puedo traer aquí Pero, pero, Aaron ¿Y si me aborrezco? No te pongas así, Steven Lo hacemos con amor Momichiscorp Bueno A entrarle, Ramírez Tienes que ser la mascota Bye, bye